La corrupción ha venido azotando a toda América Latina. Yo tengo un concepto, dice que la corrupción equivale simplemente a robar a los pobres, constituye un doble menoscabo del crecimiento y la prosperidad en lo que se refiere no solo al desvío de recursos de sus fines previstos, sino también a los efectos a lo largo plazo de los servicios que no se prestan. Falta de vacunación, falta de suministro de útiles escolares, falta de construcción de caminos. En mis trayectos por el mundo como conferencista de prensa, he visto el efecto corrosivo de la corrupción en la vida de los pobres y el consiguiente deterioro pronunciado de la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Pero lo mismo sucede con los informes que da el Banco Mundial. Yo tengo aquí una nómina de la cantidad de vuelos que desde Punta Cana hasta parte del mundo, incluyendo Angola, saliendo de Punta Cana, República Dominicana, hizo Joao Santana y Mónica Moura. Aquí están todos los vuelos que ellos hicieron desde Punta Cana, buscando y llevando botín del caso Odebrecht. El caso Odebrecht, que nos lo quieren ahora hacer olvidar con el juicio que se está pasando, y nos meten figuras pintorescas, como el caso de esta niña Jorge, Ingrid Jorge, para desviar la atención, y con Ingrid Jorge desviar también la atención de César el Abusador, que ya no se habla de eso, porque el pueblo dominicano va en una tómbola, en una caja de bolas sin bolas. Los temas comienzan y lo van tumbando, pero nada. Entre Air Europa, Delta, CM y AA, en el mes de noviembre del 2015, Joao Santana, en noviembre solamente, hizo 11 viajes desde la República Dominicana. Iba y venía, iba y venía. Y eso fue en noviembre. Y en diciembre hizo 7 viajes desde la República Dominicana. Emanuel Requiado, que es quien está ahora dirigiendo el operativo del trabajo de Gonzalo Castillo, por orden de Danilo Medina, viaja constantemente. El Salvador, que tiene empresa, La Habana, Cuba, La Habana, Punta Cana, hace trabajo en Dominicana, pero ahí, en Dominicana, están un hijo, dos hijos de Joao Santana, que están fijos en la República Dominicana. Y estos viajan de Dominicana a Brasil a llevar el informe del trabajo que se va a hacer a favor de Gonzalo Castillo. ¿Qué sucede? La República Dominicana ha sido la plataforma fundamental de lo que es realmente el despelote en que se ha convertido el caso Odebrecht para toda América. Perú hizo su trabajo, Colombia hizo su trabajo, México, dondequiera que estuvieron hicieron su trabajo. Menos Venezuela y la República Dominicana. Y ambos países están aunados en corrupción. Y ambos tienen la misma línea del chavismo. Y ambos son revolucionarios de oído. Creo no saber de ninguna otra noticia que haya tenido en los últimos tiempos efectos más sensacionales y devastadores que el llamado caso Lavallato de Brasil. Algunos han llamado al fenomenal escándalo nuevos volcanes para Centro y Sudamérica. Otros, ya, para las cíceles del Caribe, entendemos, resulta ya un tsunami, sobre todo para la República Dominicana. Y no es necesario extenderse en explicaciones generales, pues ha sido tan profuso el material noticioso que se podría pensar en una saturación informática jamás vista en toda Latinoamérica. Han resultado tan comunes e idénticas a las experiencias que resulta lógico contraerse en el examen de los casos propios. Solo de estos, desde luego, sin menoscabo de cuánto siga emanando u ocurriendo en las otras latitudes, especialmente lo relativo al arrasamiento del sistema de partidos políticos, conocido así como de lideratos icónicos, hasta llegar a peligrosísimas encrucijadas de desestabilización de gobiernos establecidos. En mi opinión, este último aspecto conectado, como está, con siniestros propósitos de bloquear candidaturas presidenciales, con vocación de producir estremecimientos en el comercio mundial, en lo que a nosotros concierne ofrece ya un signo sumamente grave, como lo es el alojamiento de una queja autodenominada denuncia penal contra el presidente de la república, Danilo Medina. Danilo Medina se alió a lo peor, a lo peor de Brasil, para hacerle daño a América y al mundo, con Joao Santana a la cabeza, con Marcelo Odebrecht dirigiendo todo, pero peor aún, que puso en la república dominicana, Danilo Medina, y van a ver fotos y van a ver de todo, puso la oficina matriz, y esta oficina matriz manejó todos los recursos económicos de soborno, desde tres cuentas de banco, la constructora Norberto Debrecht S.A., Banco Popular Dominicano, todo el dinero que se movió para sobornar en América pasó por el Banco Popular Dominicano, y el grupo, el grupo, Ochoa Service, LTD, y un banco de Suiza. En este informe de la Fiscalía de Brasil, se señala paso por paso todos los datos que tienen que ver con el Banco Popular Dominicano. Ese banco y esta sucienza produjo la renuncia de un funcionario dominicano que no solamente participaba en el lavado y en el trasiego de los sobornos, sino que también cogió 100 mil dólares prestados a Odebrecht. Para que vean cómo se manejó Danilo, vamos a refrescar la memoria con el presidente Medina cuando se refirió al apresamiento y a la salida de la República Dominicana de Joao Santana lo que Danilo dijo en la Junta Central Electoral y observen cómo de una manera payasesca el presidente Medina quiere jugar con las palabras para que le cojan pena. Adelante, señor director, con el asunto de Joao Santana y el presidente Medina. He tenido dudas si doy este agradecimiento, pero sé que no tendré otro escenario para hacerlo. Es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana, presidente de la institución Polis, que fue mi asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de la posibilidad de nuestra victoria. Aparte de esas declaraciones que da el presidente Danilo Medina, esta es la última parte que nosotros hemos logrado de la encriptación de computadoras en la República Dominicana. Esta encriptación lo que dice es de qué manera se están destruyendo documentos que tienen que ver con la República Dominicana y con funcionarios del gobierno y del PLD en la República Dominicana y están quemando todo el material en computadora porque se prevé que el PLD podría perder el poder en las elecciones del 20 o crear un caos ahora el día 6 y ellos necesitan, por si salen del poder, que no quede ni un solo papel referente al caso Odebrecht y al caso Catalina. Hay incluso computadoras que han sido lanzadas trituradas al mar Caribe por el área de la George Washington en Santo Domingo. Están sacando todo, están sacando todo. En una foto ustedes van a ver que va a aparecer también, van a ver una información fotográfica donde Gonzalo Castillo aparece al lado del señor Rondón. Al estudiar cuidadosamente el contenido de lo que preferimos llamar denuncia querella, lo más resaltante es comprobar el meticuloso diseño que tiene como navío de la queja penal. Implacables y precisos fueron sus redactores al parecer que no escatimaron diligencia para agenciarse fuentes en el extranjero que vinieran a agregarse a una sólida sustentación jurídica en los ámbitos penal procesal constitucional de la República Dominicana. Se trata de fuentes brotadas de resoluciones y operaciones de instrucciones formales originadas en el propio epicentro del terremoto que fue Brasil. La fortaleza que esto le da a la denuncia querella es temible sugiriéndola como pertinente en principios montada como pertinente en esos precedentes instructorios. Ahora, ¿cuál es la declaración de Fernando Migliacio que fue el primero que habló de la República Dominicana? Decía el señor Migliacio si a pesar de que nosotros del área de las operaciones estructurales fuimos personas de confianza obviamente yo hacía el intento de mostrar toda la declaración al final del año y antes de eso la contabilidad oficial de la empresa no sé cómo pero sé que había un chequeo así pues se marcaba salió tanto entre tanto entonces de esa manera no estaba faltando dinero ¿qué sabía yo? dice Migliacio yo sabía dónde salía el dinero porque tenía que avisar a contabilidad mira llegaron 10 millones de Panamá 5 de República Dominicana llegaron 20 millones de Venezuela así que sabía de cuál país se había generado y escogía según la demanda la disponibilidad de los bancos a cuál país se hacía la transferencia de dinero va para allá va para acá así que eso es lo que yo sabía solo eso dice Migliacio pero el dinero dominicano salía en transferencia desde el Banco Popular Dominicano se llevaban los informes a través de los vuelos que hacían Joao y Maura y que hacía Emmanuel Requiao que ahora está en la República Dominicana pero si avanzamos nos encontramos que dice sabía que había unos momentos en los que había cruces de programas si por ejemplo tenía elecciones en Brasil pero además tenía elecciones en la República Dominicana y en El Salvador por ejemplo no tengo certeza de si son esas esos todos los países yo tenía que organizar con ella y ella también tenía demandas específicas tipo necesito esta semana pero para Venezuela de Brasil se puede retrasar dos semanas no de El Salvador tiene que ser esa o de la República Dominicana y así se manejó Joao Santana con Danilo Medina que dio todas las facilidades hoy 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 precisamente aparece en la prensa brasileña la muerte apareció muerto en su casa esta mañana el hombre que denunció el caso Lavallato y aparece en un momento que el gobierno de Estados Unidos desde Nueva York comienza a presionar al gobierno dominicano para que finiquite el asunto del caso dominicano y que incluya a los demás que faltan en el expediente es así como este señor que están viendo ahora en pantalla Enrique Valladares ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los más importantes delatores de la operación Carwash o Lavallato fue encontrado muerto en su casa de Río de Janeiro de acuerdo al informe que nos envían los compañeros de FIPE en Brasil y que registra el periódico O Globo no hay un detalle sobre su deceso los diarios señalan que entre los políticos y otras personalidades acusadas de recibir sobornos por Valladares se incluye el diputado federal Aesio Neves el ministro de Dilma Rousseau Edison Lobao el periodista Diego Maynardi y el empresario Alexandre Accioli sus telaciones incluyen también a líderes indígenas y miembros de la central de trabajadores de Lula entonces que sucede en el caso de Rondón cuando lo llevan el pasado viernes Rondón se dispara y dice Ángel Rondón principal imputado por los sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht y representante comercial de las empresas en el país afirmó que le ha transferido 479 mil 574 dólares a empresas aéreas incluyendo a la empresa elidosa propiedad del precandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo entre los años 2014 y 2017 desde la cuenta de su empresa Las Han la cual el ministro público acusa de ser utilizada por Rondón para sobornar el entramado de Odebrecht como se explica que Danilo quiera imponerle al pueblo dominicano a Gonzalo Castillo cuando Gonzalo Castillo aparece con gente de Odebrecht de Brasil en Dominicana aparece con con Leonel o con Danilo aparece con Rondón se usaron sus aviones él manejó todo el recurso desde obra pública que tuvo que ver con Odebrecht sacó dinero también de Odebrecht y fue parte del rejuego y nos lo quieren imponer a diestra y siniestra pero no solamente eso ya comenzaron un ataque desmedido que va a traer como consecuencia un aplastante un aplastante proceso de marketing que va a saturar a los dominicanos desde esta semana hasta que terminen las elecciones el 17 de mayo ustedes van a sufrir en carne propia la avalancha de publicidad pero no solamente acusamos a este muchacho a Gonzalo recuérdense que la persona que firmó todos los documentos fue Reinaldo Pared Pérez y por si a Danilo Medina y a ese grupo de sinvergüenza se le ha olvidado lo que han hecho vamos a escuchar lo que dijo Reinaldo Pared con relación al lodo cuando se trataba el asunto de Odebrecht y el grupo de bandidos que habían desfalcado habían sobornado y habían destruido no solamente a la República Dominicana sino a toda la América Latina adelante señor director con el audio del señor Pared Pérez me viene usted a decir que eso justifica el poner a un hombre como Gonzalo Castillo aspirar a la presidencia cuando está salpicado puede este hombre darle pie que justifique la transparencia del próximo gobierno no es una continuidad de esta mafia que encabeza Danilo Medina es tan así es tan así que en una entrevista que se le hizo a Rondón al ser cuestionado por la comentarista y legisladora Farideh Raful Rondón expuso que para él deben ser investigadas todas las empresas y personas que recibieron pagos de él como por ejemplo el idosa de Gonzalo Castillo los bancos dominicanos y muchos políticos dominicanos a los cuales él le ha hecho aportes desde esa cuenta de la SAN Rondón reveló que desde la cuenta de la SAN le compró el apartamento en el que actualmente vive Vinicio Castillo Semán el hijo de Vincio Castillo aunque no directamente sino al dueño del edificio llamado Rodríguez Sandoval o sea toda esta gente ha estado envuelta en este berenjenal en contra del país ha sido un desastre un desastre total donde no se ha investigado a un paquete de gente cuando se comenzó el proceso y ustedes lo recordarán muy bien la Procuraduría presentó entre los capturados a Temístocles Montaz aspirante a la presidencia por el partido de gobierno y Temístocles hoy está en campaña política un delincuente metido en busca de la presidencia y aupando a otro delincuente y el país sigue callado pero en esa lista también estaba Víctor Díaz Rúa ex ministro de obras públicas César Domingo Sánchez Torres ex vicepresidente de la sede EEE Corporación Dominicana de Empresas Estatal Eléctricas Andrés Bautista García ex presidente del Senado de la República Rudy González Ángel Rondón Juan Roberto Rodríguez Hernández Alfredo Pacheco Julio César Valentín Bernardo Castellano de Moya Conrado Pitaluga Máximo Leonidas Teóleo Ramírez Radamés Segura Tommy Alberto Galán Sin embargo el peor de los procuradores Jean Alain Rodríguez se ha hecho el loco y ha mandado un paquete de gente para su casa El último caso que pasó es esta carta donde José Manuel Guzmán Ibarra que manejaba recursos del gobierno le manda una carta al licenciado Simón Lizardo Mézquita el primero de julio del 2019 ¿Qué dice este señor en esta carta? Dice licenciado Simón Lizardo Mézquita administrador general Banco de Reserva de la República Dominicana Distinguido licenciado Lizardo Sintiendo que he cumplido con mi deber en la institución y debido a que soy único responsable de mis decisiones personales y a que debo atender con urgencia dichos asuntos presento formal e inmediata renuncia libre y personalmente a mi puesto como subadministrador del Banco de Reservas no sin antes externarle mi gratitud admiración y oferta de total colaboración con usted precisamente por reconocer la gran transformación que usted realiza aunque con dolor ante las actuales circunstancias es necesario para mí y para el desempeño de la institución el cese de mis relaciones laborales extienda en mi nombre mi aprecio a todo el equipo de Banco de Reservas y mi disculpa en el caso de que mis acciones puedan haber causado dudas sobre mí o sobre el banco en otra cosa que la verdad que el banco su equipo y su administración está apegada a los más altos estándares de comportamiento ético y profesionales honrando eso queda de usted José Manuel Guzmán Ibarra este subadministrador manejó los recursos de Odebrecht y encima de eso también recibió plata entonces ¿dónde está este hombre que no está sometido? el Banco Popular los portentosos del Banco Popular todo el dinero de soborno que se movió todo el dinero que se movió habido y por haber pasó por el Banco Popular dominicano entonces usted no puede dejarse engatusar por un Danilo Medina mediocre por un Gonzalo Castillo mongólico mental un tonto útil por un Hipólito Mejía que usted le pregunta de Danilo y le mete mano a Lionel usted no puede dejarse engañar por un Lionel Fernández que destruyó a la República Dominicana hace falta un voto de castigo hace falta compartir este tipo de material informativo hace falta decirle a la gente de uno que no puede vender su voto por 500 pesos por dos picapollos por una fundita de marihuana hay que tomar conciencia vamos a perder el país la República Dominicana está invadida de haitianos y de todo el que anda delinquiendo por el mundo termina en la República Dominicana todavía los Joao Santana siguen mandando en la República Dominicana todavía Danilo Medina se cree que es el dueño amo y señor del país entonces tenemos que ver las cosas desde otro orden tenemos que abrir la cabeza los pagos que se hicieron desde Odebrecht se hicieron desde la República Dominicana y no hay un solo preso y el preso que le crea el problema a Hipólito es Andrés Bautista García que no es un preso de Odebrecht ni del gobierno es un preso de Hipólito Mejía Hipólito se ha reunido con la gente de Danilo el PRM gente del PRM se ha reunido con la gente del PRD con la gente de Danilo porque Hipólito es quien garantiza el borrón y cuenta nueva y todo lo que es el fraude está elaborado ya dominicano despierta hay que dar un golpe de bolsón pero tenemos que comenzar a trabajar observen que todos los políticos están callados y los que no están desaparecidos de la palestra pública están aplicando el principio del jurón que se entierra se entierra tienen que estar preparados para un voto de castigo y tienen que estar preparados para acabar con todo el PLD no puede continuar en el poder porque vamos a perderlo todo lo vamos a perder todo y Gonzalo Castillo representa el triple del atraso que tenemos y Gonzalo Castillo representa la continuidad de la corruptela del robo representa lo peor de lo peor que estamos viendo y si llega Leonel Fernández la situación será peor no hay estructura no hay programa de gobierno el país está totalmente dividido no hay una alternativa clara entonces el pueblo tiene que ser lo suficientemente sabio astuto y hábil para poder escoger lo mejor de toda esta porquería de política que tenemos llegó la hora del voto de castigo llegó la hora de mandar el mensaje sólido a Danilo y a todos los delincuentes pero también estamos en el capítulo de quemar todo cual si fuera el llamado de Nerón sobre Roma otopato otovaca pero tenemos que despertar mire le voy a decir la verdad ay que pontaña presidente le voy a decir la verdad estamos en un lugar sácame ese borracho mierda de aquí y y Gracias por ver el video.